Ya dejamos de Skype. Con muchas ganas de verte. Eso, ya podemos ir viéndonos aquí un poco más cerca, que parece que lo del Skype, hombre, ha llegado para quedarse, las cosas como son. Las cosas como son, pero aquí salíamos más agradecidos. Aquí por lo menos... También hay que reconocerlo, María Ángeles. El contacto es diferente. La charla es distinta, es más distendida por Skype, eso de que se queda colgado, ahora hablas tú, ahora... A mí me gusta más así el tú a tú, la verdad. Pero nos ha dado grandes posibilidades, no le vamos a desmerecer nada. Sí, por supuesto que sí. Y además para nuestra sesión, que tenemos que hablar con tantísima gente de la provincia, pues la verdad que nos facilita muchísimo el trabajo. Nos facilita el trabajo y en el momento en el que ha aparecido, ya llevaba tiempo, pero en el uso en televisión, el sistema de Skype, es cierto que nos ha facilitado mucho el trabajo también y nos ha permitido poder dar contenido y entrevistas cuando nadie podía moverse de su casa. Así que es un adelanto. Esta semana nos lleva a conocer a los Nachuelos. A los Nachuelos, se están acumulando las visitas para ti, María Ángeles. La verdad que te he llevado ya a Vía Franca, te he llevado a Cañete y ahora te he llevado a Osnachuelos. Además, es un pueblo que conozco muy bien, tengo que decir que tengo familia en Osnachuelos y, bueno, lógicamente es mi pueblo y le tengo un cariño especial. Y un pueblo que además ha sabido estar a la altura de las circunstancias en esta crisis que hemos padecido, que estamos padeciendo, puesto que no ha habido ningún contagio positivo de coronavirus. La verdad que por parte del consistorio Melojo han sabido estar a la altura y, sobre todo, también dice mucho del comportamiento de la población y de los vecinos de esta localidad. Hombre, hay que recordar que Córdoba, que es su provincia, lo dijo ayer José María Vellido cuando nos acompañó aquí en Plató, se ha comportado la ciudadanía. Siempre queda la excepción, porque siempre tiene que haber alguien que se salga un poco de la línea, pero es cierto que hemos llegado, hemos llevado muy bien el tema del confinamiento y la provincia en general ha puesto medidas muy rápido y muy pronto para contener el virus que no llegará más y, concretamente, en Osnachuelos, ha sido cero, ¿no? Cero, de momento cero, tocamos en madera. Y la verdad que, muy bien, el comportamiento ejemplar, se han llevado a cabo también medidas sanitarias, de higiene y de seguridad, tanto para los trabajadores municipales, tanto de la residencia como de la ayuda a domicilio. Y también se ha llevado a cabo un narco de desinfección de vehículos. Ah, qué bien. Para la entrada de vehículos. Para la entrada. Ah, genial. Y la verdad que muy bien. Hombre, está genial. Por ahora, cero positivos y podemos disfrutar de esta localidad de manera segura. Una localidad que, además, se la reconoce porque tiene una parte de campo, una parte de naturaleza, una parte muy rica de patrimonio, también importante. Importantísimo. Hablábamos, en esta ocasión no nos ha podido atender la alcaldesa, nos ha atendido Alejandro Tamarit, concejal de Economía, Hacienda y Turismo del municipio. No, lo va a explicar genial. No, lo va a explicar genial. Juan Tamarit es un genio, ¿eh? Y Alejandro, pues, lo que nos ha dicho es que hay mil kilómetros cuadrados de naturaleza virgen para aprovechar en cualquier momento que nos queramos acercar hasta esta localidad. Alejandro Tamarit, que es concejal, le he dicho yo, Juan, pues, se me ha venido el mago, pero él me va a perdonar. Lo digo porque es verdad que cada vez, y te lo comentaba antes, que nos hemos encontrado en Fitur. Aquí a Plató han venido en varias ocasiones y ha sido él el encargado de darnos a conocer todas esas grandezas que tiene Hornachuelo, ese parque... Multiaventura. Multiaventura, que, bueno, aquí fue una inversión enorme y que han sabido, en plena naturaleza, hacer las delicias de los más pequeños y de los más mayores, porque ahí va todo el mundo. Así es. Además, este parque Multiaventura cuenta con un circuito de tirolina, que es el mayor de Andalucía. Y no solamente eso, sino que también tenemos la opción de visitar el albergue municipal, que se inauguró el pasado mes de diciembre, con una inversión alrededor del millón de euros, y que, bueno, lógicamente no se puede hacer un balance, porque ha venido por medio esta situación. Las pandemias y han podido disfrutarlo prácticamente dos meses y medio. Dos meses y medio, así es. Pero sí está ya prevista la reapertura, junto también con un área de descanso para visitar la localidad si decidimos ir en transporte de caravana. Ah, pues genial. Además, está muy cerquita. Muy cerquita, 40 minutos en coche. O sea, ni una hora, lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina y no sabemos lo que hacer con los niños, pues vámonos a disfrutar de nuestra provincia y vámonos a disfrutar, en este caso, de Hornacholos, que además le acompaña también una gran gastronomía, como a toda la provincia cordobesa. Por supuesto. Además, los melojos y las melojas que nos están viendo, que me consta, no se pierdan la primera parte de la entrevista, porque vamos a hablar con el concejal de la decisión que está todavía por tomar sobre la piscina municipal. Eso este año está siendo... Que la verdad que hay muchísimo interés por saber qué decisión van a tomar al respecto. Sí han tomado ya la decisión de anular la feria, pero bueno, el ocio y la diversión no va a faltar este año si decidimos ir a Hornacholos, porque, como te decía antes, tenemos el Parque Multiventura, tenemos el albergue municipal y tenemos muchísimas actividades para disfrutar de este pueblo. Totalmente. Además, oye, que esté todo el mundo pendiente, es verdad que lo de las piscinas está siendo algo muy peculiar. En este año han sido ya varias localidades de la provincia de Córdoba las que han anunciado que su piscina no se va a abrir. Recuerdo Fernan Núñez, por ejemplo, es una de las localidades donde no se va a abrir la piscina municipal. También es cierto que de unos años a esta parte son muchos los propietarios ya de casa que se han hecho su propia piscina. Para los que vayan de turismo a lo mejor es un poco complicado, pero nada, se van al Parque Multiventura que allí también hay agüita por allí para refrescarse y todo eso, que me costa. Por cierto, María Ángeles, el 100% de las casas rurales de Hornachuelos están ya completas. ¡Ah, jolín, qué bien! Pues entonces se le ha dado genial, ¿no? La verdad que es un pueblo con un turismo impresionante y mucho más este año, ¿no?, que parece que las casas rurales están en auge. Bueno, pues nada, vámonos a ver lo que nos cuenta Alejandro Tamariz. Pues nos vamos, ve tomando nota porque se te están acumulando las invitaciones, María Ángeles. Se te están acumulando, pues nada, tendremos que ir a hacer una ruta turística por nuestra provincia y en este caso, pues nos vamos, como bien ha dicho Alejandro, con Alejandro Tamariz, concejal de turismo de Hornachuelos. Vamos a disfrutar, vamos a verla y vamos a enterarnos de primera mano, ¿verdad, Alejandro?, de todo lo que nos cuentan como oferta turística y alternativa vacacional para este verano, para todos nosotros y para los que quieran, bueno, pues disfrutar en plena naturaleza de una localidad fantástica, cerquita, cerquita de Córdoba y para hacer algo diferente a aquel que no lo conozca, pues podemos ir ya este fin de semana mismo, ¿verdad? La verdad es que es un pueblo seguro. El concejal no lo va a decir, cero positivo y yo creo que es una opción perfecta para disfrutar de la naturaleza, de la gastronomía y, por supuesto, esto que te voy a decir yo o a de su gente, ¿no? Por supuesto, que sí, pues nada, vámonos a conocer un poquito mejor a Hornachuelos, en este caso, con la entrevista que Alejandro Aguilar grababa a Alejandro Tamariz, hay una lucha de Alejandro esta mañana para conocer Hornachuelos, para conocer Hornachuelos un poquito mejor y proponernos ese turismo de cercanía, ese turismo de nuestra provincia a conocer y a poner en valor todo aquello que tenemos tan cerca. Nos vamos con vosotros, Alejandro Aguilar y Alejandro Tamariz, concejal de Turismo de Hornachuelos. Alejandro Tamariz, muy buenos días, gracias por estar en PTV Córdoba, es un placer para nosotros estar hoy compartiendo este ratito con Hornachuelos. Gracias a ustedes. Alejandro, teniente alcalde de Economía, Hacienda, Turismo y Deportes, ¿se puede decir que Hornachuelos está libre de coronavirus? Sí, se puede decir efectivamente que está libre, de hecho, bueno, pues hemos conseguido superar esta situación tan anómala y tan anormal y tan delicada, hemos conseguido superarla pues sin ningún contagio y bueno, y esperamos pues con las medidas que seguimos implementando pues seguir en esa línea. Hornachuelos este libre de coronavirus se puede traducir también en el buen comportamiento que han tenido los melojos y las melojas, entiendo. Claro, ha habido un comportamiento ejemplar como en el resto de España, evidentemente, y al cual, bueno, hemos acompañado desde el ayuntamiento con diferentes medidas de desinfección, de test a trabajadores de la residencia y ayuda a domicilio, un arco de desinfección de vehículos en la entrada del municipio, la creación de un gabinete de seguridad, el reparto de mascarilla y desde luego, por supuesto, pues un bombardejo constante, hay que decirlo también, de consignas, ¿no?, con recomendaciones de seguridad y de prevención de contagios, por un lado, y por otro, pues bueno, también información detallada a los vecinos en todo momento para que no se sintiesen inquietos e inseguros en esta situación porque la información siempre ayuda a tranquilizar y a saber un poco dónde estamos y cómo estamos, ¿no?, importante. Concejal, ¿cuáles van a ser las medidas más importantes desde su área, desde el área de economía y hacienda que se van a llevar a cabo en una situación que se avecina difícil para todos los municipios? Sí, es una situación muy compleja, una situación, bueno, no me gusta mencionar la palabra crisis porque parece que cuando nombra al diablo no aparece con más de esto, ¿no? Siempre hablo de una situación especial, ¿no?, y bueno, que lo es evidentemente y ahí estamos actuando en dos líneas fundamentales, dos líneas de actuación fundamentales, una de ellas de atención a cualquier tipo de emergencia social que surja, por supuesto, ¿no?, atender a cualquier persona que en un momento puntual tenga una urgencia social y acompañarla para que, bueno, pues tenga todas las condiciones no adecuadas para vivir. Por lo tanto, en ese ámbito no hemos dejado a nadie atrás, hemos hecho un esfuerzo para no dejar a nadie atrás y en el otro ámbito, pues bueno, es evidente y si no lo entendemos así los responsables públicos, pues tenemos un problema, ¿no?, es evidente que un sector estratégico y crítico para nuestra economía, pues son los autónomos y las pequeñas y medianas empresas, en este caso, ¿no?, son un sector que para nuestra economía es fundamental porque es generador pues eso de recursos, de empleo y bueno, y son ellos los que mueven un poco nuestra economía, ¿no? Entonces, en ese ámbito, pues podemos decir que es un sector que ha sufrido mucho, ¿no?, ha sufrido mucho esta situación y en ese sentido, pues hemos querido adoptar una serie de medidas de apoyo porque cuando este sector sufre, pues sufre el empleo, sufre la economía y sufre la familia en definitiva del municipio, Por lo tanto, pues hemos destinado muchos esfuerzos a paliar, a amortiguar de alguna manera dentro de las posibilidades que tiene la Administración local en este caso, pues amortiguar ese golpe, ¿no?, que han sufrido. Hablemos ahora, concejal, si le parece de un tema que preocupa y mucho a los melojos y a las melojas, ya sabe usted que yo tengo sangre meloja y estoy en contacto con familiares que viven en su municipio. Hablemos del tema de la piscina municipal. ¿Habrá este año piscina municipal en Hornachuelo? Sí, pues bueno, nos encontramos justo en estos momentos en una ronda de conversaciones con los municipios limítrofes para establecer pues quizás una decisión común a ese respecto, ¿no?, en el sentido de que, bueno, pues es mucho mejor si tomamos todos más o menos una decisión conjunta porque lo contrario implicaría que hubiese concentraciones en algunos de esos municipios, lo cual tampoco es deseable en caso de que unos cerraran y otros abrieran. Entonces, como te digo, estamos en esas conversaciones para adoptar una postura ya común que entiendo que muy breve pues va a salir esa postura. Lo que sí parece que ya tiene fecha para la reapertura es el parque Multiaventura. Me decía antes que para el próximo 26 de junio está ya previsto que se reabra al público. Sí, efectivamente. Nos consta que está con una labor de mantenimiento y de adecuación por el tiempo que ha estado de parón y demás pues está con esas labores y las noticias que tenemos de la empresa adjudicataria y de la empresa explotadora es que su pretensión es llegar al día 26 como fecha de apertura porque nos consta que ya tienen reservas y están intentando reiniciar reiniciar el sistema un poco y devolverlo al estado en el que estaba cuando todo esto empezó que era un estado de velocidad de crucero ya una vez superados esos primeros meses de engranar piezas y de ir cogiendo un poco de esto pues bueno ya estábamos en unos niveles de funcionamiento óptimos y ya te digo con una velocidad de crucero cogida y con muy buena pinta cumpliendo el objetivo que habíamos previsto con ese proyecto ya que le diera una dimensión diferente al turismo del nachuelo lo estaba cumpliendo ya cuando pasó todo esto vino el parón y ahora están intentando volver a reiniciar evidentemente una reapertura que va a contar con todas las medidas de seguridad e higiene entiendo claro evidentemente como te comentaba por eso están con esas labores de mantenimiento y de adecuación y en cuanto las tengan terminadas pues empezará a funcionar de nuevo bueno hemos comentado antes el tema de la piscina municipal que está todavía en stand-by pendiente de acuerdo háblenos también sobre la feria habrá feria este año o no bueno la feria recientemente acabamos de anunciar que se suspenden todos los festejos bueno siguiendo las recomendaciones que nos marcan las administraciones de tanto la Junta de Andalucía como la administración central pues siguiendo esas recomendaciones de seguridad y bueno y también atendiendo un poco al sentido común a lo que nos marca el sentido común y teniendo en cuenta además también que se trata una chuela de un municipio evidentemente también turístico y que recibe muchísimas visitas pues hemos hemos considerado que era lo oportuno pues evidentemente en este caso era suspenderla quedarnos del lado de la seguridad para nuestros vecinos para los visitantes que vienen al municipio e intentar seguir en esa dinámica de no contagios y de seguridad en nuestro municipio bueno lo que sí parece que va a tener ya fecha próxima de reapertura es el albergue municipal una inversión que se inauguraba el pasado mes de diciembre y que contaba con una inversión cercana al millón de euros concejal ¿cómo va a ser esa reapertura? bueno pues ya están también con reservas para julio reservas de campamentos es otra otra de las bueno un poco de las cuestiones que se quedó ahí muy colgada con toda esta situación porque sí que estaba bueno tenían reservado ya desde finales de marzo hasta finales de agosto prácticamente lo tenían todo reservado con campamentos viajes de 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 empresas viajes de colectivos y demás y bueno y se cayó evidentemente todo con con esta situación y ahora pues están reiniciando ya tienen julio con con campamentos con actividades y me costará que están comercializando agosto pues para para familias para que quieran pasar ahí sus unos días de de vacaciones porque tienen actividades anexas al albergue pues tienen campos de fútbol y de de pista americana diferentes juegos piscinas y no olvidemos que esta empresa es la que gestiona también el complejo multiventura con lo cual tienen paquetes conjuntos es una oferta muy atractiva tienen unos precios muy interesantes en los que incluyen desayuno o comida y cena y por un precio muy interesante pues es otra opción para también un poco que sirve para o válvulas de escape para a la vista de que las casas rurales están acolmatadas no hay sitio pero bueno si quiere seguir viniendo a Hornachuelo a disfrutar de toda la oferta turística que tiene pues tienes el albergue ahí a disposición también Río Secreto Aventura es la página web y ahí riosecretoaventura.com y ahí pues pueden ver toda la oferta de alojamiento que tienen Mencionaba antes las casas rurales está en aupe ahora mismo en las casas rurales ¿verdad? Claro es uno de los recursos que bueno está siendo muy demandado evidentemente es una cuestión pues bueno de que ya sabemos que en la situación en la que estamos pues la gente está optando por otro por otra manera ¿no? de otra manera de escapada alejándose un poco de las grandes aglomeraciones y alejándose un poco de esas cuestiones y evidentemente el entorno de un parque natural en el que bueno pues tenemos mil kilómetros cuadrados de naturaleza de naturaleza virgen y de senderos y de diferentes actividades que disfrutar en la naturaleza pues ofrecen una oportunidad pues eso ¿no? de disfrutar de unas vacaciones de una manera segura en contacto con la naturaleza reconciliándonos un poco con ella que nos hace falta y a veces nos lanza mensajes en ese en ese sentido ¿no? y hay que irlos hay que irlos atendiendo y hay que irse pues eso un poco reconciliando con esa naturaleza que bueno que parece que eligió Hornachuelos ¿no? un poco como como un sitio para desplegar todos todos sus recursos y hacernos un llamamiento desde ahí para que volvamos a ella volvamos a reencontrarnos con ella reconciliarnos y bueno para eso está aquí Hornachuelos para ofrecer esa posibilidad a todos los visitantes bueno casas rurales llenas pero quien decida visitar el municipio de Hornachuelos en caravana o autocaravana que sepa que también puede contar con un área de descanso específicamente para este tipo de transporte si es otro de los recursos que tenemos una zona de autocaravana fue otro de esos recursos que implementamos en este no olvidemos que bueno tenemos un plan de activación turística Hornachuelos está viviendo una revolución turística que bueno de la que se está ya haciendo eco a nivel provincial y fuera de la provincia y que está situando Hornachuelos como un referente del turismo interior dentro de nuestra comunidad esa revolución turística viene de la mano de un plan de inversiones en infraestructuras en servicios que bueno que están haciendo acumulando diferentes actividades y recursos turísticos y la zona autocaravana fue una de esas iniciativas y como dices pues ya está a disposición junto con otras muchas iniciativas a nivel patrimonial a nivel de turismo deportivo con mountain bike senderismo a nivel de turismo ecuestre con dos empresas que operan ya con turismo ecuestre a nivel de turismo astronómico con la construcción también de un mirador astronómico como decía turismo patrimonial con la puesta en valor de caño de hierro esas casas colgantes cuyo proyecto ha sido finalista en un bueno en un concurso en un certamen de arquitectura a nivel nacional y bueno la cine ética nuestra gastronomía con la carne de monte ahora que se habla de los superalimentos pues la carne de monte un alimento una carne que está criada en el campo sin ningún tipo de aditivo sin ningún tipo de sino criada de forma natural y bueno y nuevos proyectos que vienen de la mano del barco solar de pasajeros que ya se está construyendo ya tenemos algunas fotillos de su construcción en un artillero de Bermeo y ese barco solar de pasajeros que va a ofrecer una ruta por el río Bermesa adentrándose en nuestro parque natural a través de los recodos de nuestro río y bueno al final la suma de una serie de productos que como digo pues ofrecen al visitante pues toda una experiencia experiencia y yo creo que enriquecedora y que el objetivo es que cuando vuelvan a su lugar de destino pues la cuenten y la cuenten pues como eso como toda una experiencia en contacto con la naturaleza por supuesto una oportunidad única la que tenemos por delante para estos meses próximos de verano ya estamos viendo que Ornachuelo nos ofrece una variedad importante y una gran serie de alternativas para disfrutar del ocio y de la naturaleza Alejandro por último ¿qué se puede sacar de positivo de toda esta situación que hemos vivido y que estamos atravesando? Bueno es difícil me cuesta trabajo hablar de positivo de la palabra positivo ¿no? después de las personas que se han quedado en el camino pero bueno como quizás más que como positivo como oportunidad ¿no? como oportunidades pues bueno nos ha enseñado otras maneras de funcionar a todos los niveles ¿no? nos ha enseñado pues bueno que se puede funcionar en otros ámbitos y de otras formas nos ha puesto quizás también en nuestro sitio ¿no? nos ha llevado al sitio que ocupamos quizás nos estábamos creyendo pues no sé casi invencibles o intempables ¿no? y esto nos pone nos sitúa un poco en nuestro sitio y bueno a nivel a nivel local en este caso a nivel de nuestro municipio pues como oportunidades quizás lo que se nos plantea pues es eso ¿no? ofreceros Nachuelos como una vía de escapatoria como una alternativa ¿no? de turismo en contacto con la naturaleza y en ese sentido pues vamos a seguir trabajando para seguir sumando recursos y para seguir sumando actividades e infraestructuras a este bueno pues a este destino ya casi que tenemos conformado para bueno salir de todo esto con mucha más fuerza de la que entramos Alejandro Tamarín muchísimas gracias por haber estado con nosotros nada muchas gracias a ustedes como siempre gracias Alejandro Alejandro ¿cuánto tiene que ofrecer Onachuelos? muchísimo ya lo has visto María Ángeles la verdad que sí una opción perfecta para estos meses que se aproximan para estos meses de verano y bueno aunque quedan suspendidas algunas actividades como bien ha mencionado el concejal la feria y demás pero bueno tenemos el albergue tenemos ese parque multiaventura y tenemos muchísima gastronomía por delante y muchísimos sitios y rincones para visitar en Onachuelos y a 40 minutos de aquí que eso se hace en un tris nada más así que bueno vete preparando ya a ver a dónde te me marchas la semana que viene que nos traes de turismo la semana que viene te intentaré sorprender María Ángeles pues seguro que sí seguro que por cierto tenía muchas ganas de estar contigo ya te lo he dicho al principio y además en un plató que no me es desconocido para nada has estado aquí millones de veces y para nosotros es un placer tenerte aquí de nuevo y con esta sección que creo que va a dar mucho de sí y que va a dar mucho que hablar porque al final lo que estamos haciendo es reconociendo como hemos dicho al principio esos espacios tan nuestros tan naturales con un patrimonio tan grande y que muchas veces se nos olvide nos vamos a conocer por ahí lejos otros sitios y nos olvidamos de que tenemos una provincia maravillosa que ahora también le hace falta nuestra visita así es además ahora es el momento por supuesto así es que seguimos con la ruta María Ángeles seguimos con la ruta muchísimas gracias hasta la semana que viene y ahora